Bueno, contame, ¿esta clasificación de Chaco Forever se dio definitivamente en los penales? Sí, fue un partido durísimo, desde el primer momento sabemos que nos enfrentamos a un rival de una categoría superior Este equipo, como viene demostrando en la categoría, hace todos los partidos durísimos, juegue contra quien juegue Así que tratamos de incomodarlo, a Arsenal creo que nos salió bien el planteo y por suerte pudimos pasar a los penales Contame, ¿cómo adivinaste esa última pelota que decretó la clasificación? No, si bien tenía pensado ir a ese lado cuando se frenó, gracias a Dios no me había jugado antes, lo aguanté Y por suerte, inscripción o no sé qué, la pude encontrar ¿Sabías que con este triunfo quedaron en la historia? Porque Chaco Forever nunca había ganado un partido en fase final de Copa Argentina Y esta vez se le dio contra un equipo de primera No, la verdad que no lo sabía eso, una alegría inmensa para toda la gente que vinieron un montón a apoyarnos Hicieron un viaje tremendo, están siempre de local, llenan el estadio, están siempre apoyándonos a nosotros Y eso es un club para cada uno de nosotros, así que es para ellos ¿Por qué pensás que pudieron aguantar este resultado, llevar a Arsenal a los penales y poder conseguir la clasificación? ¿Qué tiene este equipo? Hicimos un esfuerzo tremendo, este equipo, la verdad que del primero al último del plantel No se relaja, muestra lo mejor de sí, no negocia nada, este equipo corre, mete hasta el último minuto Creo que quedó demostrado hoy, queda demostrado como decía anteriormente en cada partido de Nacional B Así que esperemos ahí por este camino que es el indicado ¿Qué le puede decir a la gente que vino desde Chaco a alentarlos? Darles la gracia, darles la gracia y nada, ellos ya se darán cuenta Ven lo que pasa dentro del campo de juego, que el equipo se mata Desde el primero al último, juegue quien juegue Así que se queden tranquilos que el equipo siempre va a dar todo en la cancha